7. Tintes para tela toxicológica Hoy en día podemos encontrar fácilmente ropa de todos los colores del arco iris, o hasta teñirla nosotros mismos, pero en el pasado la elección no era precisamente amplia. Los tintes de colores vivos eran caros y a menudo tóxicos. Para teñirlo se utilizaba un tinte con arsénico y sulfato de cobre, pero este peligro no detenía a los amantes de la moda en aquellos tiempos, y el malogrado verde de París se utilizaba no solo para fabricar ropa, sino también para pintar paredes, aunque era más apropiado para aniquilar a los roedores e insectos. 6. Vendados de pies Esta costumbre, verdaderamente bárbara, estaba ampliamente extendida en China hasta 1911, cuando de forma oficial fue prohibida. Los pies de las chicas pequeñas, en su mayoría de familias nobles, se vendaban de forma muy ajustada, rompiendo los dedos y el arco de los pies. Como resultado, el crecimiento de los pies se detenía y estos adquirían la forma de loto, algo considerado extremadamente atractivo en aquel entonces. 5. Zapatos con una suela extremadamente alta Hasta los tacones más altos de nuestra época se ven bastante inofensivos si se los compara con los chapines del sur de Europa. Al parecer, la razón principal para que se fabriquese este calzado fue la mugre en las calles, una suciedad que no debía estar en contacto con las nobles damas. Con el tiempo, esta moda se extendió por toda Europa y su altura se incrementó de tal manera que las mujeres solo podían caminar con la ayuda de sus sirvientes. 4. Belladona para una mirada expresiva A pesar de que las propiedades tóxicas de la belladona eran conocidas desde la antigüedad, las mujeres nobles europeas no tenían miedo a emplear unas gotas de ella. Bajo su influencia, las pupilas se dilataban y la mirada se volvía más expresiva. El uso regular de estas gotas podía conducir a problemas de visión e incluso provocar la ceguera, pero les importaba poco. 3. Cuellos rígidos La moda asesina tampoco ha dejado de lado a los varones. En el siglo XIX se volvió muy popular un tipo de cuello alto, clavado con los gemelos a la camisa. Este accesorio era tan rígido que a menudo conducía a la interrupción de la circulación sanguínea y hasta provocaba la asfixia, por lo que fue denominado el asesino de padres. Uno de estos tristes sucesos se puede leer en el periódico New York Times. 2. Peinados muy elaborados En la época del rococo, los peinados femeninos alcanzaron una altura y esplendor sin precedentes. En la cabeza de las damas se construían unas composiciones completas que, por supuesto, aguantaban más de un día. Esto acarreaba la pérdida de cabello y enfermedades del cuero cabelludo, como la atracción de insectos y roedores. Así, las propietarias de estos peinados lujosos tenían que dormir con una jaula de hierro sobre la cabeza para que los ratones no se les ocurriese hacer unido entre sus horquillas. 1. Corset Los primeros corset estaban fabricados de metal, luego los sustituyeron los modelos con inserciones de madera y, más adelante, otro con placas de hueso de ballena, un poco más flexible. El uso de estos artículos de vestuario femenino provocaba el desplazamiento de los órganos internos y otros problemas. Sin embargo, se creía que producía todo lo contrario. El corset se empezaba a llevar desde una edad muy temprana y no se quitaba siquiera durante el embarazo. Quizás uno de los ejemplos más raros de la moda del corset sea el denominado corset de la serpiente, inventado por la bailarina La Silphie. Llevaba la silueta de forma de S, de una figura femenina, tan popular a principios del siglo XX, lo que seguramente no era sano para la columna vertebral. Si te ha gustado este tema, dale like, comparte este video en tus redes sociales y suscríbete a este canal, esto me ayudaría muchísimo. Esto fue Curiosidades y Más y yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video. Adiós.